Hoy, hablando específicamente de Taylor y de Billie Eilish, creo que son la salvación de la música, de lo que había en música, que era una música muy agradable, con muy buenas letras, con composiciones increíbles. Estas niñas hacen lo mismo hoy, a diferencia, que me perdonen los regatoneros, pero todo el regatón habla, nada más de que me brincaste arriba, yo te quité, yo te tumbé, y vente, y acércate, y arrímate, pero de ahí no va, y con puros ruidos. No sé cuál es el valor intelectual que nos está dando eso, porque no le veo nada. Ja, 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 para reírte, ok, pero no es una música que te pueda sentar, como nos tocó a nosotros en mi época, yo me sentaba a oír música, apreciaba la música, apreciaba la letra, apreciaba lo que estaban tocando. Hoy, una máquina, un beatbox, pum, pam, pum, pam, y empieza a decir puras estupideces y leperadas. No, 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 o sea, y claro, dicen que la música es el reflejo de la sociedad. Este, los setentas había mucho exceso y ya hablaba, estaba la música disco, y luego en los ochentas también era, pero tú empiezas a ver lo que hay hoy en música, y dices, híjole, si es el reflejo de la sociedad del regatón y lo que están diciendo, y es lo que todos los chavos piensan, y peso pluma, pues estamos en un problema. Viene una Taylor Swift, una Billie Eilish, que hacen canciones que, pues al final, si la lees sin música, son poemas, o sea, escriben historias, tocan los instrumentos, los cantan, tocan la guitarra, bailan, hacen shows increíbles. Bueno, hay una esperanza en la humanidad todavía en que esto siga. O sea, afortunadamente a la gente le puede gustar a los chavos el regatón, pero también les gustan la gente que tiene carnitos, o sea, que tiene de dónde agarrarse. Yo lo demás siento que va a pasar, y yo no veo en 15 años que estés tirado, ya los que son hoy chavos y van a ser más grandes, híjole, ponte una de Bad Bunny, se me hace muy difícil que quieras estar ahí. Te vas a acordar, ah, sí, yo estaba en secundaria en aquel entonces, pero así como que la canción, hay canciones, ahorita ya me da mucho gusto que los chavos escucho que oyen a Timbiriche, y oyen a Luis Miguel, y oyen a, tienen hombres G, tienen 30 años, 35 años esas canciones, y las oyen. Entonces digo, bueno, no están tan mal, o sea, saben reconocer la buena música, una buena letra, un buen ritmo, que no sea el perreo. Sí, ok, ¿y por qué te gusta tanto a ti? O sea, ¿por qué te gusta tanto a ti? A mí me gusta porque, porque es como una, ¿cómo diría?, una bocanada de oxígeno. La música, oigo la música nueva, a mí me ha gustado mucho la música siempre, y he estado escuchando siempre lo nuevo y demás, y siento que cayó en un bache la música en los últimos años durisísimo, con excepciones. O sea, para mí, hoy, Taylor Swift, Billie Eilish, Coldplay, te puedo decir que es lo mejor que hay ahorita de lo actual. Bueno, y siempre los clásicos que siguen llenando todo, o sea... Hey, esto es un pedacito del Podcast de Mentes, puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.